Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo instalar rápidamente Microsoft Designer como una aplicación en Windows 11. Si no lo sabes, Microsoft Designer es una herramienta de edición que te permite crear imágenes o formatos gráficos utilizando la inteligencia artificial del navegador para poder crear todos estos tipos de imágenes a través de un proceso bastante sencillo. Por lo tanto, vamos a entrar muy rápidamente a nuestro navegador. Ya tenemos aquí abierto Microsoft Designer y lo que vamos a hacer es crear una aplicación de escritorio para que no tengamos que estar utilizando directamente el navegador y entrando a través de él. Así que para crear esta aplicación solamente vas a hacer un clic sobre estos tres punticos que tienes aquí y te vas a dirigir a donde pone aplicaciones. Vamos a instalar esta aplicación de Microsoft Designer y vamos a hacer un clic sobre instalar. Cuando hacemos este clic, lo que nos está pidiendo es que anclemos esto a la barra de tareas, si lo quieres, si no, no lo anclamos, que lo anclemos a la barra de inicio. Tampoco lo queremos, pero si queremos crear un acceso directo en el escritorio. Así que lo vamos a permitir y una vez que hemos hecho esto, si tú quieres anclarlo a la barra de tareas solo tienes que dejar ese check puesto. Ya verás como tienes aquí una aplicación con un acceso directo de escritorio a lo que es la herramienta de Microsoft Designer. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias.